Hola a todos, soy Juan Enrique Zamora, médico fundador de Doctor Wellness. Mi misión es empoderarte, darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Estoy muy, pero muy contento porque nuevamente estamos con la doctora Karim Franco, es una de las especialistas del Centro de Fertilidad con Mayor Proyección en toda Latinoamérica, SEMAE, y estoy muy contento porque ella nos va a hablar sobre un tema súper interesante. Doctora Karim, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, con mucho gusto. Gracias doctora. Bueno, dentro de la fertilización, dentro de la fertilidad y los tratamientos de fertilidad, hay un tema que es la fertilización in vitro. Y hay algunas parejas que necesitan la donación, bien sea de óvulos o de su herma. ¿Cómo es ese concepto de los donantes y de las no donaciones? Bueno, normalmente las pacientes que tienen falla ovárica, que han tenido un procedimiento quirúrgico y se han retirado los ovarios, que han tenido una enfermedad como cáncer, o que tienen una reserva ovárica muy disminuida porque tienen una edad mayor, van a requerir de donación de óvulos. La donación de óvulos se hace con pacientes que son jóvenes, que tienen entre 25 y 30 años, normalmente ya han tenido hijos y se les hace una evaluación muy cuidadosa para poder ser donantes. Entonces tienen que tener un examen genético, tienen que tener un examen ginecológico por nosotros, tienen que tener todos los exámenes infecciosos correctos y tienen que tener una valoración por el genetista. Entonces, si pasan todas las valoraciones, entonces sí son candidatas para donar óvulos y se les hace el proceso como si fuera una fertilización in vitro. Entonces se empieza la estimulación de los ovarios y se saca el mayor número de óvulos que se pueda. Cuando uno saca los óvulos, entonces esos óvulos se juntan con el esperma del esposo de la paciente que los va a recibir, se hacen, se hace la fertilización, se tienen ya los embriones congelados y luego posteriormente se transfieren a la paciente que los necesita. Eso es en el caso de los óvulos. En el caso del esperma, pues son pacientes que también han tenido procesos como cáncer testicular o van a ser sometidos a quimioterapia. Entonces estos pacientes que requieren donación, los donantes también son hombres muy jóvenes. Su primer requisito es que la calidad del semen sea muy buena porque ese semen tiene que ser congelado y descongelado. Entonces que logre pasar por esos procesos teniendo buena calidad y se les hace todo su proceso de evaluación. Y una vez que cumple con todas las características adecuadas, entonces se toma la muestra de semen y ese semen se guarda por lo menos seis meses en cuarentena para que no tenga ninguna enfermedad infecciosa y poco a poco se va utilizando en los pacientes que lo requieran. Bueno, súper bien, espectacular. Y bueno, como te das cuenta, hay todo un proceso que garantiza la seguridad del resultado y que tú vayas a tener de pronto un fruto de la concepción que sea de buena, si lo podemos llamar, de buena calidad genética. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por esta información. Y bueno, si tú crees que necesitas ayuda con estos temas de fertilidad, no importa que no estés aquí en Bogotá, puedes estar fuera del país. Podemos ayudarte porque estamos en la capacidad de construir contigo un paquete que incluya transporte, alojamiento, alimentación y toda esta capacidad técnico-científica de SEMAE. Soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Otro Huelves. Mi misión es empoderarte a herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Escríbenos por WhatsApp, más 57, 310, 203, 4142 o haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video para ayudarte con tratamientos de fertilidad y recuerda darle me gusta a este video y compartirlo. Nos vemos luego. Chao, chao. 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 Chao.